Hola que tal, bienvenido a este nuevo tutorial, vamos a ver como descargar e instalar LibreOffice en nuestro equipo Bien, primero que nada necesitas saber si tu equipo es compatible o si puede soportar esta aplicación Para eso vamos a entrar a la página oficial de LibreOffice, por medio de la dirección es.libreoffice.org Les dejo el link en la descripción del video Ahora vamos a hacer un clic acá en asistencia, nos va a mandar a la siguiente página Acá vamos a buscar en el submenú, vamos a buscar requisitos del sistema, le damos un clic allí Y nos va a mostrar los requisitos que debemos de cumplir en nuestro equipo dependiendo del sistema que tengamos Por ejemplo si tenemos Windows, debemos de cumplir con los siguientes requisitos Si tenemos Mac, debemos de cumplir con estos requisitos Y si tenemos Linux con los que estamos viendo ahora en pantalla Dependiendo del sistema que tu tengas Ahora ya que sabes que tienes los requisitos para poder instalarlo Vamos a regresar a la página oficial y vamos a hacer un clic en descargar LibreOffice Y acá nos trae dos opciones, la primera es el instalador principal, si es el que contiene todos los programas de la suite La que está bajito es la que nos instala la ayuda de LibreOffice Entonces vamos a descargarlo, podemos hacerlo mediante dos formas Primero por Torrent o por HTTP Vamos a seleccionar HTTP O tu eliges el que se te haga más fácil o más cómodo Yo voy a seleccionar HTTP, le doy un clic acá en info Nos va a mandar a una página como esta En donde nos va a mostrar muchos links, muchas alternativas Acá nos dice el tamaño, 204 MB Nos recomienda acá unos links, si Ahí está, estos, yo estoy en México Acá me recomienda estos dos links, si Entonces tu eliges los links que tu quieras O los links que te recomienden, si Yo le voy a dar un clic acá y comienza el proceso de descarga Lo mismo vamos a hacer para la ayuda de LibreOffice Le damos un clic en info, nos manda una página como esta En donde nos dice el peso del archivo 10 MB y descargamos el que querramos Le das un clic y comienza con el proceso de descarga Ya que tengas descargado estas dos partes Vamos a proceder con la instalación Yo ya lo tengo descargado, si El que te va a atarrar más es el programa principal Ya que pesa 203 MB Ahora para instalarlo le damos doble clic Al primero que hayamos descargado Si, al instalador principal Acá le vamos a dar un clic en ejecutar En la primera ventana Que vamos a ver Nos da la bienvenida Al asistente de instalación Le vamos a dar un clic en siguiente Acá nos pregunta Que tipo de instalación queremos hacer Si una instalación típica Una instalación personalizada La instalación típica nos va a instalar Todas las aplicaciones de la suite Si a ti no te sirve por ejemplo Base, no te sirve El Draw, no te sirve Alguna otra Nuestra aplicación Puedes personalizar la instalación Y decirle que no te instale Las aplicaciones que no te vayan a servir Vamos a hacer esta Una instalación personalizada Seleccionamos acá Personalizada Y le damos un clic en siguiente Acá vamos a elegir Las aplicaciones que nos vayan a servir Por ejemplo LibreOffice Es como el Word Este si nos va a servir Lo vamos a dejar así No la vamos a desmarcar Por ejemplo La que no nos puede servir Podría ser Face Para base de datos Si eres un usuario Que solo utiliza Word, Excel y PowerPoint Posiblemente no te sirva Así que le vamos a decir Esta función no está disponible Por ejemplo Si no te sirve el programa LibreOffice Mat Para hacer ecuaciones matemáticas La puedes desmarcar igual Le haces un clic Y esta función no estará disponible Si Acá hay unos componentes adicionales Diccionarios Filtros de imagen Si Y varias cositas acá Vamos a dejarlas Vamos a dejar que se instalen Igual puedes instalar este 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 Interfaces En otros idiomas Si Acá por default Solo está Este Marcado para que se instale El español Y el inglés Por ejemplo Si quisieses Que también se instalara La interfaz De En idioma alemán Seleccionarías Harías Un clic acá Y le dices Esta función Se instalara En el disco duro Si Y ya estaría disponible Ya que hayas elegido Acá Los componentes Que quieras Para tu LibreOffice Le das un clic En siguiente Ahora Puedes establecer A LibreOffice Como tu programa Predeterminado Para Todos los archivos De Word De Excel De PowerPoint Y de documentos De Microsoft Vicio Si Para eso Marcarías Esta opción Si La casilla La marcarías Si quieres Que Que cada una De las aplicaciones De LibreOffice Sean predeterminadas Para Para estos tipos De documentos Y le damos Un clic En siguiente Acá Le vamos a dejar Este Marcado Esto así No vamos a marcar Cargar LibreOffice 3.6 Al arrancar El sistema Ya que esto Puede Hacer que Sea un poco Más lenta La carga Cuando inicie Tu equipo Si Solo cuando Vayas a utilizar LibreOffice Entonces ya Cargaremos El LibreOffice Acá ya le damos Clic En instalar Comienza El proceso De instalación Esto puede Durar Varios minutos Si Estás Instalando En Windows 7 Te aparecerá Una Pantallita En donde Te pregunta Si deseas Permitir Que Un programa Se instale Entonces Como ya sabemos Que estamos Instalando LibreOffice Le vamos a decir Que si Y ya Empieza El proceso De instalación Ya que Hayan terminado De instalar Desaparecer Esta pantallita En donde Nos dice Que se completó La instalación Y ya le damos Clic En finalizar Si Ahora Vamos a Proceder A instalar El El pack De ayuda Que Hemos descargado Igualmente En Paso Anterior Le vamos a dar Clic Derecho Clic Derecho Y le damos Clic En ejecutar Le damos Un clic En siguiente Le damos Clic En siguiente Y clic En instalar Igual Que Con La primera Instalación Windows 7 Nos va a preguntar Si Deseamos Darle permiso De que Esta aplicación Se instale Le vamos a decir Que si Para que inicie Con el proceso De instalación Esta Esta instalación Si La segunda Ya no tarda Mucho Porque solo Pesa 10 Megas Y le damos Clic En finalizar Bien Con esto Terminamos Este El video Tutorial Y espero Que les haya Servido De algo Muchas gracias Por ver El video Y hasta Luego